saludos volvemos con los vídeos en esta ocasión pues voy a hablar un poco de mi nueva pedalera head rush en la cual pues voy a mostrar algunos de los sonidos que ya hice para para mí como pueden ver pues la pedalera tiene una pantalla táctil lo cual pues lo hace más fácil e intuitivo crear sonidos aquí tengo cuatro presets ya hechos para mí serían dos limpios y también serían dos distorsiones de una rítmica una líder ya voy a mostrar cómo suena pues la pedalera es lo que es la continuación de la del aparato 11 rack que es el rack que yo tenía mucho antes sin embargo pues está esta nueva pedalera pues vino a continuar ese olvidado aparato pues que había estado descontinuado por mucho tiempo sin embargo mejoraron todo lo que es las simulaciones agregaron un par de ingredientes más los efectos y los amplificadores y realmente pues yo que tuve el aparato anterior puedo decir a ciencia cierta que si las simulaciones pues mejoraron muchísimo y la verdad que trae muchas prestaciones más que son de mucha utilidad verdad como un looper de 20 minutos el whammy incluso si no te gustan pues todos los los gabinetes que hay también se pueden agregar respuestas de impulso vamos a escuchar un poquito de bueno de lo que tengo acá vamos a poner un clean de lo que tengo acá para para demostrar verdad un poquito de booster un poquito de booster un poquito de booster un poquito de booster otro poquito de booster un poquito de booster un poquito de booster Igual le puedo agregar un poquito de booster Le puedo agregar un pedal de dobler para inflarlo mas Le puedo agregar un pedal de dobler para inflarlo mas Le puedo agregar un pedal de dobler para inflarlo mas Le puedo agregar un pedal de dobler para inflarlo mas Le voy a mostrar un poco de lo que son las distorsiones que tengo Para mi, para lo que yo hago, la rítmica La distorsión se basa en un amplificador Mesa boogie mark 2 Con un cabinete de 2x12 Bobner B30 Un compresor Su respectivo reverb, un ecualizador Eso es todo lo que tengo acá Le puedo agregar un elemento para hacerlo un poco mas estéreo Lo que hice fue agregar un chorus Un chorus que lo abre un poco mas Este es el que uso para la guitarra rita La guitarra rita Esta es la guitarra rita Lo tengo un poco mas espacial siempre el mismo amplificador con el gabinete 2 x 12 solo que tengo otro simulador de micrófono en el anterior tenía un acá de 414 aquí tengo otro dinámica 67 siempre tengo el respectivo revero y le agregado un guagua la verdad que este se activa muy bien igual también lo puedo hacer estéreo igual que al anterior y las expectativas realmente no me defraudaron contiene lo suficiente como para poder crear buenos sonidos herramientas extra que también ya había mencionado como las respuestas de impulso que incluso cuando compras el aparato nuevo y lo actualiza pues te dan también la empresa un código para poder descargar un par de respuestas de impulso de muestras en la página de selección un looper bastante amplio verdad para poder llevar cosas grabadas verdad dentro del aparato que incluso son editables también por capa y y sería otra de las grandes cosas que tiene es que puedes usar dos amplificadores dos gabinetes de manera simultánea que en el modo estéreo yo lo he hecho acá en este en este en este en este limpio yo lo he hecho tengo un amplificador un Fender pero tengo dos gabinetes distintos con dos micrófonos distintos con dos micrófonos distintos lo cual ayuda la verdad a temblar un poco el sonido eh no se traba verdad cuando usamos esa opción eh tiene la opción del del tile que sirve para que los delays se prevalezcan siempre prevalecen las colas eh prevalecen las colas también el detalle de cero cortes entre entre el preset verdad uno está tocando y y y y y y y no están esos molestos cortes verdad siempre también eh mantiene los delays y eso pues es bastante cómodo verdad para cuando usas eh cosas con bastante efecto y y no quieres que entre un preset y otro se corte eh la 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 pues está hecha de 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 metal completamente solo estos lados de 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 acá es que son plásticos donde trae ventila eh los pulsadores todos tienen su respectiva pantalla donde muestra el nombre del preset y también lo puedes asignar con colores eh hay varias formas también de utilizarla en este caso yo la tengo en un modo que se llama modo híbrido que en la parte de arriba los primeros cuatro pulsadores están lo que son los rigs que yo he hecho cada cada sonido y en la parte de abajo los cuatro eh pulsadores de abajo funcionan como un activador y desactivador de de efectos que tengo en cada rig también se puede usar en el modo eh como stonebox si lo prefiere si tienen un solo sonido eh por ejemplo en este yo tengo un solo eh no 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 se puede activar el camioneta también del distón se puede activar el buzzer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!